Un trick, porque para hacer la presentación de hoy me serví de él, entonces te dije que si una vez te presento es que fue lo que me encontré, ahora sí que para hacer una presentación más ñoña o que puedes hacer tus gráficas en PowerPoint, está muy mal No hay un programa para hacer presentaciones en consolas y me hallé uno, entonces precisamente es un programita que se llama TPP que se basa, por ejemplo, está instalado aquí, está hecho en Ruby Aquí está el directorio de ejemplos Por ejemplo, les voy a mostrar rápidamente un archivo de cómo está hecho Es básicamente un archivo de texto que tiene una Sysaxis muy simple, si se fijan, la primera es una línea comentada y ya las demás las vas centrando, le pone el borde, la fecha y esa es the next line in the source file, esa ya va a ser parte de la presentación, luego viene un comentario, el borde, el borde, el borde no siempre funciona, pero en contra de que no tenemos un cargo se va a usar con lo quenez un botón de colombia, etc, entonces träe algunas otras cosas como código, por ejemplo, corre así de paso, TTP... eso... y ahí trae, a ver los slides entre power, power carguchillo entonces powerpoint para consola chido, pero yo he dado por ejemplo hay otros ejemplos DPP, cual era DPP app 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 de algunas distribuciones, pero como usa Ruby 1.8 y casi ya vienen todas las distribuciones, ya tienen el 1.9, trae un comando que ya está despreciado en el 1.9, por eso ahorita de hecho me conecte a otro que tenía Ruby 1.8 para poderlo correr, no me imagina traer Ruby 1.9, pero está interesante ese programita. Bien mega ñoños todos. Para presentaciones mañoñas, ¿verdad? Sí, mi interfaz gráfico es para los de él. Bueno, ya pasando a lo que era la presentación, precisamente el CPP y CPP. Es básicamente, bueno, yo no soy, este, trabajo con redes, pero pues he estado, trabajo como con IP versión 4 y no he tenido el caso nunca de IP versión 6, entonces me surgió la inquietud, bueno, pues vamos a aprender un poco a versitas dando una plática, entonces no soy un experto en IP versión 6, sino que me puse a leer un poquito para aprender y permear un poco el conocimiento a ustedes. Entonces, pues más o menos conocen cuáles son los motivos de por qué se desarrolló IP versión 6, ¿no? ¿Se acabaron la cita? Se nos acaba, ¿no? ¿Con tanto dispositivo? Sí, incluso el crecimiento pues es enorme, ya los, este, los teléfonos están requiriendo de nuevas IPs, este, en el futuro refrigerador. Bueno, ya en el futuro, digo, al rato que llegan los refrigeradores, los coches, cámaras. Estaban siendo utilizados. Antes, este, estaba asociado que una persona, la mejor, quizá una organización pudiera requerir de una IP, pero ahora una persona puede requerir de varias IPs en, en sus dos teléfonos, su computadora, su tablet, etc. Entonces, este, además de, de la expansión enorme que, que se ha dado, de hecho, este, se adjudicó el último bloque de, de, de IP versión 6 a, a Asia. Creo que tenían el, un proyecto en China para, para meter a 60 mil escuelas en, en un proyecto de, de, de darles internet. Y para ellas se fueron las, el último bloque que le dieron a Asia. Entonces, IP versión 6, eh, nace pues con la necesidad de, de proveer, este, mayor, un mayor rango, ¿no? Este, este, de las, este, de las direcciones que podemos dar. Eh, en IP versión 4 teníamos una, una dirección compuesta por cuatro octetos de, que forman 32 bits. Ahora estamos en una dirección de 128 bits. Este, 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 el formato si nosotros lo vemos, este, este, en números decimales, pues nos da un número totote, es decir, eh, 2 a la 128, que son los, dos binarios a la 128, menos uno, nos da un, un número de treinta y nueve dígitos de posibles direcciones IP versión 6. Entonces, pues para hacerlo un poco más manejable, pues para hacerlo un poco más manejable, fue en hexadecimal, este, se redujo un poco unos cuantos números, ahora sí hacerlo a treinta y dos caracteres. Y, y se adoptó la siguiente, la siguiente convención para, para, este, para las direcciones, por conjuntarlo en, en cuatro, en cuatro dígitos, separados por dos puntos, para, ahora sí, de hacer, tratarlo de hacer más amigable al usuario. Aún así, se nos puede complicar, este, de emigrar, de, de conocer una 122, 168, bla, 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 a un chorizote, ¿no? Bueno, aquí está un ejemplo de una, de una, este, una dirección IP versión 6, con sus ocho, eh, sus ocho grupos de, este, de, de, de dígitos hexadecimales. Si alguien tiene una duda, pues con mucho gusto, en cualquier momento podemos hacer una pregunta. Este, la primera facilidad que nosotros, pues, este, podríamos obtener, este, a, a la hora de nombrar las, las IPs, es que podemos ir omitiendo ceros. Por ejemplo, aquí, no es, es un 100, pero correspondería a este cero. Entonces, es, este, este, incluso, o similar a este versión 4. Y también podemos, este, suprimir, este, suprimir series de ceros. Por ejemplo, en esta dirección tenemos tres ceros consecutivos. Entonces, los podemos, este, suprimir de esta forma. Sin embargo, esto, esta supresión solo se puede aplicar una sola vez en, en una, en una, en una, en una IP versión 6, en un formato IP versión 6. Porque entonces, no sabríamos donde empieza o termina cada, cada bloque de ceros dentro de, de la abreviatura. En una IP versión 4, nosotros teníamos, teníamos nuestra parte de la red, normalmente, definida por una máscara y una parte de los hosts. Esta es la máscara que normalmente se maneja, a menos de que te haya, te haya, suprimir o, este, o alguna otra cosa, la de 24 bits. Que, este, que define esta, pues, como la red. Y esta, la parte para los hosts, para nuestros 254 hosts que podemos acomodar. Y la, la IP de, la 255 para definir el broadcast y la 0 para la, para la red. En IP versión 6, se define que esta primera parte es la de la red, los primeros cuatro grupos, y la otra es la de los hosts. Aquí, aquí es donde se va poniendo un poco más, este, más complicadito, porque ahora uno piensa, ah, no, pues, todo esto a lo mejor puede ser la parte de la red y la parte de los hosts. No, pues, tengo un, un montón de, de redes. Entonces, aún así, teniendo esto como la parte de la red y esto como la parte de los hosts, cada red va a tener un número enorme de hosts para poderle asignar. Vamos, por ejemplo, con algunas, este, algunos formatos, este, clásicos que nosotros encontramos. Para nuestro local host, en IP versión 4, normalmente lo conocemos como 127.0.1. Ahora, aquí, nada más en IP versión 6, es uno, dos, o dos puntos, uno usando el formato abreviado. Entonces, este, pin, pin 6, pues, en mi local host, porque el pin tradicional no sirve, pin 6 es el, para IP versión 6. Otro, este, ahora, este, la dirección eni, o sea, que normalmente definimos para, como di, para cualquier dirección en internet, es igual, puro ceros, y la podemos, este, definir con dos, con dobles, dos puntos. Ahora, este, este, ahorita nada más vamos a hablar de algunos tipos de direcciones que nos podemos encontrar. Ahora, para hacer, para hacer una cierta compatibilidad entre IP versión 4 e IP versión 6, está, por ejemplo, esta, con el, con el, con el IP versión 4 mapeado. En donde dejamos, estos, este, este, trabajamos en los últimos, en los últimos grupos. Estos, FFF, son los que dan, los que le van a decir a IP versión 6, que es una IPv4 mapeado. Entonces, este, este, para la, por ejemplo, aquí la red, la IP 192, 168, 133, esta sería la dirección en IP versión 6. Entonces, los previos son ceros, este, son puras Fs, y las últimas, va de acuerdo a la, a la dirección IP de versión 4. Esta era otra forma de, 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 de denominarlo, sin las Fs, se le denominaba compatible, pero ya está despreciado esta parte. Es la, la única variante, es nada más que hay un cerro ahí. Ok. Ahora, dentro de las direcciones de IP versión 6, tenemos tres tipos. Pues aquí hay un poco de cambios de paradigmas de acuerdo a, a IP versión 4. Las primeras direcciones de únicas, están referidas a, a una interfaz. Por ejemplo, la interfaz que nos, la IP que nosotros le damos a nuestra máquina, puede ser una dirección de únicas. O sea, que va específicamente a un post, a una, a una, a una tarjeta de red, etc. Enicas, es aquí ya donde, que empiezan a cambiar nuestros paradigmas. Este, enicas, es una dirección, en donde, va a buscar, dentro de su, dentro de su, como de llamarle. Es que ya no es dominio de broadcast, bueno, en IP versión 4. Dentro de su, dentro de su vecindad, hay equipos que pueden hacer, este, que pueden hacer ruteo, que pueden hacer DHCP. Y este, este, y son paquetes dirigidos específicamente a esos, a esos, este, a esos dos. Estos, este, estos paquetes no son ruteados, se quedan dentro del dominio local. Y finalmente, multicast, que es, este, muy equivalente a lo que, a lo que es el broadcast en IP versión 4. Es importante decir que, ahora en IP versión 6, está, este, el broadcast no, este, no existe. Ahora es multicast, no existe broadcast y también hace uso omiso del protocolo ARP, aunque se esté usando en los, este, en los equipos de red como, de capa 2 como los switches. Vamos a, a la parte de la red, o sea, de las direcciones. Esta es la parte de la red, o los primeros cuatro grupos, que, este, también tienen su, que está estandarizado su programa. La parte, este, depende de a, de a que, este, de a que vayamos a hacer la dirección, tiene distintas características. Por ejemplo, la que se llama Link Locker, es para el conjunto de, la vecindad, vamos, de, de IP versión 6. Como, o sea, hablábamos ahorita con NICAS. Estos paquetes no van a ser rupteados, todo lo que venga etiquetado con, este, Link Locker, es equivalente al dominio de broadcast en, en IP versión 4. Por ejemplo, el dominio de broadcast en, en versión 4, es, este, lo que nos da, lo que establece la máscara de subredes. El objetivo es, por ejemplo, conocer si hay alguien más en el link, o hay alguien con una dirección en especial, rupteadores o servidores de DHCP o de DNS. Las direcciones, de este tipo, van a comenzar así, FE, 8, y X, que puede ser un número entero cualquiera. Y ya de ahí, aquí le pudiéramos poner un dos puntos. Vendría el resto de la, de la dirección IP versión 6. Otra de las, este, de los formatos de IP versión 6, es la UNIQUE LOCAL. En este caso, son las equivalentes a las direcciones IP versión 4 privadas, como los segmentos. Los segmentos de la 10.0.0, máscara de 8 bits, para la 172.16.00, y 192.168.1, que son IPs privadas, para este, para IP versión 4. En este caso, nuestros segmentos privados los podemos denominar, comenzando con FD, y las, este, los otros dos son números decimales cualquiera. Bueno, las direcciones de múlticas, aquí se pone interesante. Este, en la parte de las de múlticas, que están denominadas, empiezan con FF. Pero como el múlticas, está orientado a, a difundir información, este, a varios hosts, o a varios, este, destinatarios. Eh, tiene diferentes sufijos. El X, normalmente es cero, pero puede ser cualquier fíjito. Este, si termina en uno, quiere decir, que, este, que el paquete que va tallado con esto, va a ser, va a ser, exclusivamente, para, para, para tu voz. Si va con el dos, es para, el, a lo que conocemos como el dominio de podcast. El site local, es, este, ahora sí que una red, un salto un poco más grande. Incluso el organization local, este, este sí, a lo que leí, era un poco difícil de implementar, pero sí es, este, tal como, como lo dice la palabra, para implementarlo a, a segmentos privados de organización. Y, finalmente, estos son, para, para ahora sí, IPs públicas de cualquier, este, de cualquier, este, de cualquier destino. Direcciones de ENICAS. Es la que les comentaba, para descubrir servidores de NS, de HCP, NTP, etc. Estas, las direcciones de ENICAS, comienzan con 2001, generalmente, que se las vamos a ver, que está, que traemos el grado. Ok, aquí, si se fijan, mi máquina, tiene, tiene, tiene varios, este, este, esto es porque, según yo, Richard, ya está proveyendo IPv6, aquí en la red local, este, aunque no salgamos más allá de, este, de, aquí con IPv6, pero aquí ya, oye, para acá. Ya vemos, ya nuestro formato privado. Ok, las direcciones de ENICAS, se utilizan, pues, para descubrir servidores, los últimos grupos, se eliminan. Este, del diagonal 64, es casi, casi la misma convención, creo que, de hecho, creo que lo puse aquí. Es, bueno, ahorita lo puse aquí. Es, básicamente, el mismo formato que utilizamos en IPv4, pero acotado. Ahora, la parte del host, estos fueron los primeros cuatro grupos de, de dígitos, ahora, los últimos cuatro. Según que están, los últimos, este, 64 bits. Por eso, este, aún, cuando tenemos una subred, este, en el cuarto grupo de caracteres, el número de hosts que puedes asignar por subred, este, es enorme, enorme. Ahora, en IPv6, cada interfaz puede contener a más de una, este, a más de una dirección. Además de la, ahorita lo vamos a ver, incluso, con las cifras que nos dio, que nos repasqueó ahorita, puede contener más de una, de una IPv6, por default, incluso, casi siempre, va a encontrarse una autoconfigurada. Que es esta. Eh, la statless address, que se configura con la MAC address. Por ejemplo, si nosotros tenemos una, una tarjeta de red, cuya MAC address es esta, hay un algoritmo, eh, que se usa para convertirla en este, en nuestra IPv6. Al principio, pues, 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 este, resulta sencillo, pero no me quedó claro aquí, en los primeros, en los primeros grupos de caracteres. Pero los últimos sí son iguales. Esto, este, tiene una repercusión. ¿Qué pasa? Como esta, como esta es una dirección autoconfigurada, puede ser rastreable. Entonces, hay que tener cuidado con eso, con esas, este, direcciones autoconfiguradas, porque tu mismo fabricante ya te está dando una MAC address, y ya puede, este, ya puede saber cuál es la, la, este, la IP autoconfigurada. Hay mecanismos ya para darle cierta aleatoriedad en esta parte, pero, vamos, este, es una consideración que hay que tener presente en el caso de que, este, nosotros estemos trabajando con la IPv6. Otra cosa, también, cuando virtualizamos, normalmente las, las, este, hay que tener cuidado con las, las MAC address, que a veces se van a, los programas de virtualización los dejan en, en ceros, y nos puede ocasionar conflictos. Ok. La parte del, del, del prefijo de la red, o el equivalente que nosotros conocíamos como 255, punto 255, punto 255, también está presente aquí, pero, en vez de usar, este, ahora sí que nuestros, los dígitos, nada más se acota al número de bits que estamos enmascarando. Por ejemplo, este, en esta, este, en esta, en esta IP, sería el equivalente a esta máscara. Eh, nosotros en IPv4 usamos decimal, entonces, por eso es 255, punto 255, punto 255. Pero, como estamos usando hexadecimal, para representar, ahora sí, la última dirección, aquí están las, las ejes, y lo demás, pues son, incluso pudiéramos acosarlo con dos puntos. Bueno, mmm, parte del post. Ok. Como nosotros también podemos tener varias, este, varias direcciones de IPv6 en un mismo host, eh, ah, importante, este, una de las características de IPv6 es que incorpora calidad del servicio, eh, y IPsec dentro de los protocolos, ya son más nativos, ya no se agregan, a, 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 a los protocolos de los datagramas. Así es, ya el, ya está, ya vienen más nativos en todo esto, lo cual, este, pues da facilidades para, para transmitir los paquetes con más seguridad a través de internet. Este, si no hay, este, calidad en el servicio, nuestras reglas de ruteo se van a ir siempre por las, este, las que tengan una mayor máscara de su red. En este caso, eh, ¿cuál sería, a ver, la, de las dos, la mayor? La de arriba. La de arriba. Una tiene diagonal 3 y otra tiene diagonal 48. ¿Hasta que es 58? Sí, porque, este, ahora sí que aquí son solo, solo, este, solo tres vistas en mascaramiento y en la otra son los 48. Y en este caso, pues, se haría, este, este es el destino por las interfases, por cual se diría cada uno. Ahorita vamos a tratar de ponerlo aquí. Todo. El, el ping, este, se cambia un poquito, ya lo vimos, que es, este, ping 6, eh, para, para poder, este, pillar una, una dirección de IPA versión 6. Interfaz, a veces hay que especificarle la interfaz, porque podemos tener más de una dirección en diferentes interfaces y no va a saber por dónde salir, o bien lo va a mandar por una que nosotros no queremos. este, el drag root también funciona, pero nada más tenemos que agregarle un 6. Este es importante, este es, este sí es interesante, porque lo podemos manejar y ya desde aquí, drag root, 6, si se fijan, ya pudo resolver la dirección, porque las redes, este, las redes ahorita ya están preparadas, este, de los proveedores de varios, ya están preparadas para, para IP versión 6, aunque no nos estén repartiendo IP versión 6 en nuestro, en nuestro domicilio. Ya algunos proveedores, como Alestra, ya están ofreciendo, este, paquetes, con, este, IP versión 4, e IP versión, y bloques de direcciones de IP versión 6. ok, también los DNS, también ya están, este, eh, ya están preparados, algunos, por ejemplo, por ejemplo, en, en, en los registros del DNS, hay que poner un registro con, las 4 A's, para poderlo, para poder, este, resolver, con IP versión 6, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, no hay, no hay uno configurado, pero, pues los principales, este, pues de internet, ya están preparados para IP versión 6, y ya está. No creo que haya una necesidad, por ejemplo, de ponerlo aquí, si a Richo no le entregan, una IP versión 6, por eso, no, no, no pone su, su tag, su registro, desde el, ok, eh, como, eh, como se configuran las interfaces, las interfaces de nuestros equipos, bueno, podemos, por ejemplo, con el comando IP, primero, ver cuáles nuestras, este, funciona tanto con if config, como con el comando IP, ver nuestras direcciones, nuestra dirección de nuestra interfaz actual, incluso aquí estamos, este, diciendo, que es al, este, cada una de las interfaces, para evitar errores, en esto, hay que guardar, a lo que entiendo, hay que guardar un poquito más de, de cuidado con, nombrando las interfaces, y podemos, agregar, de esta forma, una dirección, IP versión 6, y borrarla, con IP, y también, funciona, con if config, aunque if config, si usted dice, right, y ya está en 3.0, aunque ya, lo que todo el mundo lo usa, ¿verdad? Sí, bueno, este, las rutas, también, este, van más o menos, por el mismo camino, que como, como serían en IP versión 4, este, nada más, agregamos la variable, en menos 6, para nuestra ruta, y podemos, con el add, y el dead, para, para este, para irlas agregando, en nuestro, en nuestra tabla de ruteo, de nuestros equipos, este, hasta aquí me quedé, realmente, quería preparar, quería preparar, una red, este, aquí afuera, para, para ver ejemplos, sin embargo, no sé, no sé, con distintos puntos de, de tiempo, no pude tener, esa, esa red lista, para que, viera mostrar a bajar, este, nuestro caso IP versión 6, este, algo interesante, pues aquí es que, este, que ya está, que este formato, ya está incorporando, protocolos, que antes no se habían considerado, y ya vienen más nativos, como, este, IPC, y como calidad de la servicio, y no sé si, yo, si me gustaría seguir, con, un poquito más, con este tema, ahora sí, con, con un laboratorio, con una red, ya, este, en IP versión 6, de hecho, estaba gestionando, con este, nosotros, en, en empresa, tenemos, este, redes con Alestre, y con Axtel, entonces, estaba gestionando, a ver si nos, si pudieran proporcionar, alguna, ya con el direccionamiento, en IP versión 6, pero, tampoco estuvo a tiempo, para, este, aunque fuera experimental, pero, si, este, mi intención era, así como un poquito, tanto yo, para aprender, como para dar una introducción, de lo que es, en IP versión 6, preguntas, ojalá los, que está, tengo una pregunta, si, los primeros, los primeros, cuatro, hexadecatetos, de la direccion, ya son para, la red, y los segundos, ya son para, el host, este, entonces, la diagonal, y el número, para que se usan ahora, si se usan, porque tu, a unas, este, tu en, también en IP versión 4, puedes acotar, a unas redes más pequeñas, este, con una, con una máscara de subred, más pequeña, o sea, por ejemplo, si tu pones, una máscara de subred, 255, 255, 240, te va a, este, a permitir, solo 16 posts, en la red, entonces, aquí ya puedes acotar, también, el tamaño de tu red, entonces, eso que, que mencionabas, es más bien, que la, que la máscara, por defecto, es diagonal 64, pero, si se puede modificar, si se puede modificar, nada más, esa era la, porque imagínate, teniendo, o sea, si de por si a veces, una red, con, de 24 bits, en ocasiones, puede ser muy grande, ahora dejando todo, el, así, así como que fijo, dije, ay, a lo mejor, no ocupas tanto, no, o, o al revés, puede ver que, para algo muy específico, ocupes, más hosts, de los que están ahí, disponibles, entonces, también en este caso, ocuparías modificar la marca, aquí en México, casi no usamos nosotros, este, subneteo, este, pero ya cuando, de repente, trabajas con, con europeos, o con gringos, te das cuenta, de que ellos, están mucho más, acostumbrados, a, 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 a hacer subneteo, y este, y pues, les va a agarrar, este, un poquito más, fácil este criterio, y es, realmente, si puede ser, este, de repente, enredoso a hacer subneteo, este, cuando, este, revistas de acceso, este, rutas, entonces, este, casi siempre, nuestras redes, son de, 24 bits, y, pues, en muchos casos, me ha tocado ver, este, redes de, redes de, de 16 bits, para poder, ampliar, su red, entonces, a todo mundo, le ponen 16 bits, y el, broadcast es tremendo, gracias, 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 por comer,